¿Qué pasa con la inseguridad? Sufrimos mucho de transporte, hay un solo camión que nos lleva a mí hasta Tlalpan y me gustaría que las autoridades hicieran algo al respecto porque hay muchísima gente que igual también está inconforme con lo del transporte. Estoy muy inconforme con el almuerzo público y con la inseguridad que tenemos aquí. Me gustaría que pusieran más atención en eso y no sé para qué tienen cámaras si no la saben utilizar.